¿Para qué tenemos este espacio? ¿Para qué hay estudiantes de arte? ¿Para qué estamos produciendo artistas si no hay mercado? Estas no son preguntas retóricas, pero son dudas que algunos espacios de arte independiente se hacen todo el tiempo. Las personas no utilizan la palabra independiente porque no entendemos claramente de quién somos los independientes. En esta temporada viajaremos a 10 espacios en Latinoamérica y el Caribe. Vamos a conocer sus formas de crear comunidad. Nuestra radio de operación empezaba en nuestro espacio, luego nuestra calle, luego nuestro barrio, luego el contexto de la Isleta de San Juan. Y así seguimos abriéndolo hasta que llegamos al Caribe. De enfrentar la crisis. Un espacio para errar, para el error, para fracasar y tener desde allí experiencias de que no todo tiene que ser como muchas veces lo hemos proyectado, sino que hay una flexibilidad. Hablaremos de la incertidumbre de permanecer en la escena. Ese espíritu de comunidad, de poder abrir las cosas, de poder pensar sobre arte contemporáneo, no solamente para poder exhibir y vender, sino precisamente abrir el lenguaje del arte y entregarse a producir, a veces con la inseguridad, a veces con los fenómenos que estén sucediendo en la contingencia. De cómo sacudir la solemnidad de los espacios. En el ámbito de arte y cultura, que a veces se entienden como espacios muy serios, como solemnes o muy académicos. Parte del éxito tiene que ver esto, humanizar la experiencia del arte, hacerla divertida. Que no tengamos ninguna vergüenza de disfrutarlo, de compartirlo. De cruzar las fronteras del circuito. Toda persona tiene algo que ofrecer. Y en ese sentido, pues eso, por ejemplo, nos ayuda mucho a abrir puertas a intervenciones de la comunidad inmediata, a los vecinos del espacio, y de gente que no necesariamente participa del mundo del arte. Y tejer puentes en el territorio. Y que el arte sea posible para todos. Nosotros estamos proponiendo crear puntos como eco-museos, jardines de esculturas en la Amazonía. En el fondo, estos organismos culturales mutan todo el tiempo y cambian de piel. Yo creo que lo que transforma el pilar de Caníbal ha sido la posibilidad de desplazarse. Y el desplazarse en el moverse, en el viaje, ha estado la construcción de un pensamiento caribe, de un pensamiento caníbal. Esto es Rayón Podcast y esta es la serie de Espacios Mutantes. Traemos cinco episodios para hablar con varios agentes del arte independiente. Lugar a dudas, Teorética, Plataforma Caníbal, Beta Local, No Lugar, Salón Acme, Kiosco Galería, Correlación Contemporánea, Sagrada Mercancía, Atelier 397. Encuentra el primer episodio el jueves 23 de noviembre en todas las plataformas de podcast.